Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¡Qué grandes las jugadoras colombianas de la selección sub-17 que clasificaron a la final del Mundial Femenino de la categoría en la India! Inmensas de principio a fin. Y vamos a analizar lo que fue la definición frente a Nigeria en la semifinal con OneFootball, la aplicación para futboleros. En OneFootball puede seguir usted el Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar, las principales ligas del mundo, pueden observar partidos en directo de la Serie A porque OneFootball es patrocinador de la Serie A del fútbol italiano, tienen los mejores videos, los mejores análisis, las estadísticas, las alineaciones, en fin, todo el fútbol en OneFootball. Aquí les dejo el link de descarga. Era un partido difícil. Nigeria había eliminado por cobros desde el punto penalti a Estados Unidos, que como se sabe, es el país que tal vez tiene más fútbol femenino en las categorías juveniles. En Estados Unidos, en las escuelas, el fútbol femenino es una materia que se hace casi que por obligación y por eso el desarrollo del fútbol femenino en las categorías de mayores. Pues hoy Colombia se vistió de frac y tuvo un partido excepcional. Comenzó en los primeros 15 minutos difícil porque por poder físico y por técnica el equipo de Nigeria mostró superioridad frente al equipo colombiano. Pero a partir de los 15 minutos, Colombia asumió el control del partido porque Nigeria no era colectivo, era absolutamente individual y tenía una defensa que dejaba espacios. Y apareció el equipo de Colombia. Aparecieron estas jugadoras inmensas que demostraron una vez más que en nuestro país hay talento, hay materia prima, a veces sale por generación espontánea. Se está trabajando, pero si la trabajáramos muchísimo más, seguramente que tendríamos mejores resultados a nivel internacional. Pues estas chicas demostraron hoy clase, fútbol, amor por Colombia, amor por la camiseta, lucha, entrega, condición técnica y una personalidad a toda prueba. Felicitaciones al psicólogo Rafael Sabaraín, felicitaciones al cuerpo técnico y felicitaciones a las jugadoras que demostraron una excelente condición para resolver desde los 11 metros porque el partido terminó 0 por 0, 15 minutos difíciles, a partir de allí Colombia absoluto dominador, el equipo fue superior al cuadro africano, tuvo en total 7 oportunidades de gol, 4 de Jessica Muñoz que no pudo resolver y 3 de Linda Caicedo sobre el final del partido. El equipo de Nigeria tuvo una donde respondió muy bien la gran heroína de la contienda, la jugadora que se llevó todos los honores, Luisa Agudelo, la arquera que al final detuvo el último cobro de tiro-penalty para la clasificación de Colombia. 0 por 0 en los 90 minutos tuvo que haber resuelto el partido del equipo colombiano mucho antes por la cantidad de oportunidades claras que se le brindaron en los penaltis empezó anotando Gabriela Rodríguez, Estefanía Perlaza, Jessica Muñoz, erró el cobro, lo detuvo la arquera que fue la jugadora más importante, o Miliana, en los 90 minutos. Posteriormente Manny José Álvarez hizo el tercero, Linda Caicedo el cuarto y cuando quedaba Nigeria con una última oportunidad en el décimo cobro para definir, Edaf estrelló la pelota en el palo y tuvo Colombia la posibilidad de resolver posteriormente. Lo hizo Juliana Ortegón para el 5x5, Natalia Hernández para el sexto de Colombia y en el último cobro apareció Luis Agudelo volando sobre el palo izquierdo y deteniendo el cobro para la victoria de Colombia por cobros desde el punto penalti 6-5 en una actuación histórica porque es la primera vez que una selección nacional clasifica un mundial de fútbol, esta vez en la categoría sub-17. El técnico de Nigeria cambió la arquera como lo hizo en el partido frente a Estados Unidos faltando un minuto para terminar el partido porque la que ingresó tenía mejor condición para detener los cobros. Pero Colombia fue inmensa, un equipo con personalidad, con enorme tranquilidad en la definición y en los cobros con garra, con coraje, con valentía y con fútbol que fue lo más importante. Quiero mencionar el equipo titular, Luis Agudelo, la arquera, Ana María Guzmán que hace parte de la selección de mayores, espectacular como marcadora derecha las centrales impecables, Estefanía Perlaza y María José Álvarez Cristina Mota por la izquierda, correcta en su presentación Juana Ortegón, Natalia Hernández, una dupla impresionante en el sector intermedio acompañadas de Gabriela Rodríguez que es la número 10 tres atacantes, Jessica Muñoz corrió, luchó, no pudo resolver las oportunidades que tuvo falló el penalti pero al final celebró con todas las colombianas Oriana Quintero que se ganó la titular, salió llorando pero tuvo un partido muy importante y Linda Caicedo que es la gran figura del campeonato del mundo bien por Colombia, bien por Paniagua el director técnico bien por todo el equipo que respalda esta selección sub-17 que nos emocionaron, que nos sacaron lágrimas y que están en la final de un mundial por primera vez en la historia gracias a todos y felicidades, chao gracias a todos y protections, eh? bueno, pues prec Blanca Rodríguez se ha tocado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.